Muy bien, para continuar con el programa de la tarde, quiero llamar acá al frente al señor Julio Alonso Arevalo, por favor, y queremos saludar a las personas que nos escuchan y nos van a seguir a partir de este momento a través de Onda UNED, de la Universidad Estatal a Distancia, estaremos transmitiendo esta conferencia a través de la radio Onda UNED, desde las decimosextas jornadas de actualización profesionales bibliotecológicas del Colegio de Profesionales en Bibliotecología de Costa Rica. Me permito presentar al señor Julio Alonso Arevalo, él es licenciado en Geografía e Historia por la Universidad de Salamanca y posee un diplomado en Biblioteconomía y Documentación por la misma universidad. El jefe de la Biblioteca de Traducción y Documentación de la Universidad de Salamanca, editor del repositorio ELIS, coordinador de la lista Infodoc, creador del blog Universo Abierto y autor de diferentes artículos en revistas especializadas sobre libros, open access y gestores de referencias. Entre sus publicaciones destacan los libros Informe APEI sobre Acceso Abierto, las nuevas fuentes de información, información y búsqueda documental en el contexto de la web 2.0, publicado junto con José Antonio Cordón García, Raquel Gómez Díaz y Jesús López Lucas. Y Gutenberg 2.0, la revolución de los libros electrónicos, junto con José Antonio Cordón García y Raquel Gómez Díaz. Es miembro del Grupo de Investigación sobre Lectura Electrónica y Libros Electrónicos Desde España, acá con nosotros, don Julio Alonso en esta tarde nos compartirá la charla Bibliotecas y Empoderamiento Digital. Gracias don Julio por estar con nosotros. Hola, sí, ahora, verdad, gracias. Bueno, en principio daros un abrazo. Llevo una semana aquí en este país, en la UCR, dando conferencias y dando algún taller sobre temas diversos, visibilidad científica, sobre lectura digital, sobre libros electrónicos, bibliotecas y otras cuestiones. La verdad que me siento muy agradecido a este país porque me habéis tratado estupendamente bien. Nada, me llevo un recuerdo maravilloso. Yo hoy quiero hablar de un tema que me parece ahora nuclear, central, de empoderamiento y bibliotecas. ¿Qué están haciendo las bibliotecas para que los ciudadanos se inserten mejor en la sociedad del conocimiento? Si alguno quiere descargar la aplicación, lo puede hacer en esa dirección que tienen ahí. La pueden fotografiar o pueden apuntarla y dispondrán de la presentación que también la pondré en el SliceShare. Si ya la tienen apuntada, continúo, si les parece. No, vale, pues esperamos un momento más que no tenemos mucha prisa. ¿Ya? ¿Vale? ¿Sigo? ¿Continúo? Bueno, bueno, yo soy un chico que es aficionado a la bici y voy todos los días a trabajar en mi bicicleta. Viene mi mujer conmigo, también es bibliotecaria, y nos gustan mucho las bicis por lo que pone ahí, porque hacen avanzar a la gente sin costo alguno, sin contaminación, pues un poquito como las bibliotecas, que son unos organismos de sostenibilidad social, en alguna manera. Probablemente ningún organismo público ha contribuido tanto a la democracia como a las bibliotecas. Creo en eso completamente. Pero los tiempos que vivimos no son tiempos de certidumbre, ¿verdad? Hace cinco o seis años estábamos hablando de unas reglas de catalogación para el siglo XXI, más XXI, y ahora nos dicen, estas reglas ya no valen, vamos a hacer otras que se llaman RDA, ¿vale? Porque esto no es operativo. Pues esto está pasando como un ejemplo en las bibliotecas. Puesto esta foto de Bob Dylan, de esa canción, de que los tiempos están cambiando, porque es lo que mejor define las bibliotecas del siglo XXI, cambio, y cambio constante. Por una parte, tenemos un sistema de comunicaciones cada vez mejor, cada vez más accesible a todos, cada vez más rápido, más potente, que está desafiando lo que nunca habíamos pensado. Pero, contrariamente a este, ¿qué ocurre? Que también se está aflorando una desigualdad social, pero no solo entre continentes, sino entre las propias sociedades de gente que tiene acceso a la información, o posibilidades o riqueza, y gente que no. En este sentido, las bibliotecas son, yo creo, la mejor estrategia para mitigar los riesgos de exclusión social. La ALA, la IFLA, perdonad, dice que las bibliotecas tienen que empoderar a los ciudadanos construyendo sociedades alfabetizadas, informadas y participativas, y desarrollando estrategias y herramientas que permitan el empoderamiento de los ciudadanos. Pues, en base a eso, vamos a hacer esta conferencia. Como os decía antes, las bibliotecas son la mejor estrategia para mitigar esta desigualdad social. Mi país pasó una crisis muy fuerte, tuvimos 5 millones de parados. Mucha gente que se podía pagar la wifi dejó de pagársela. Mucha gente que tenía dinero para comprar libros, de repente no tenía dinero para comprar libros. Sin embargo, durante ese periodo, lo primero que hizo el gobierno fue bajar los presupuestos de la biblioteca. Las bibliotecas de mi país compraban el 25% de todo lo que se publicaba. O sea, de cada cuatro libros, uno terminaba en la biblioteca. Sin embargo, en ese periodo, las adquisiciones cayeron a un tercio. Y las bibliotecas, encima de perder presupuesto, cada vez tenían más gente que iba a conectarse o que iba a prestarse libros. Una entrevista de Pew Research, una agencia de investigación de Estados Unidos, de las más potentes, hizo una encuesta el año pasado. Y muchas bibliotecas en Estados Unidos, que ya tienen recursos digitales, presentan este aspecto. Vacías. Este es un problema. Si nosotros no somos relevantes para nuestros ciudadanos, es como hacer carretas en la era de los bólidos. Tenemos que aprender una cosa, hacer otras cosas distintas de las que hemos hecho hasta ahora. En esta encuesta se decía que el 90% de los ciudadanos les preguntó que si se preocuparían si la biblioteca se apareciera. El 90% dijo que sí, evidentemente. Que no eran las bibliotecas y que les gustaba. Pero cuando le hicieron una segunda pregunta, y la segunda pregunta era que si acudía a la biblioteca como acudía antes, más del 50% dijo que ya no acudía a la biblioteca porque muchas de esas cosas las tenía en Internet. Entonces, el aspecto es este. Los libros electrónicos, que allí están también ya muy incorporados, resulta que, claro, antes la gente iba a la biblioteca, prestase un libro y a lo mejor hacía otra actividad. Pero resulta que ahora no, desde su casa, con una aplicación, en medio minuto tiene el libro ya en su pantalla. Y para devolverle, lo mismo. O sea, les tenía que acudir al menos cuatro veces, hacer cuatro viajes. Ir a por el libro, volver a casa, ir a devolverle y volver con otros libros nuevos. Este señor tiene un libro maravilloso, que es Bibliotecas y ciudades resilientes. La resiliencia, ¿qué quiere decir eso de la resiliencia? La capacidad para sobreponerse a una situación adversa. Es un libro interesantísimo, vamos, maravilloso. Hice esta frase que creo que lo resume muy bien. Que las bibliotecas están en riesgo porque hemos olvidado lo importantes que son. Es cierto, es así. Sin embargo, ya hay otras empresas que ofrecen cosas que hemos ofrecido nosotros. Eso que veis ahí, lleno de cosas, es un almacén de Amazon. Amazon, por ejemplo, tiene un modelo de servicio que es Amazon Unlimited, que proporciona libros con una tarifa plana pagando siete euros al mes. Pero no cien mil libros, sino dos millones de libros a elegir. Si las bibliotecas no sabemos competir, en este entorno estamos abocadas a desaparecer. Pero yo digo como Lancaster. ¿Se acordáis de Frederick Lancaster? La biblioteca ha muerto, viva el bibliotecario. Vamos a ver por qué. Esta es una frase, sí, un clásico, ¿no? ¿Cuál es la clave para poder competir con Internet, donde todo el mundo va a buscar información? Ayer yo les hablaba, aquí a los investigadores, sobre que el 80% de los investigadores cuando inician una investigación no van a la biblioteca. Resulta que estos señores van a Internet y buscan en Internet esos contenidos. ¿Cuál es la clave, entonces, para seguir siendo importante para nuestros ciudadanos? Pues vamos a ir a ver algunas cosas. En principio, ser proactivos. O sea, no esperar a que nos vengan a ver, ofrecer ya nosotros servicios directamente. ¿Y qué servicios? Esta manera de ser ágiles, de ser creativos y, sobre todo, nuestros servicios tienen que centrarse en eso que hay ahí, el aprendizaje. Esto es lo que están haciendo algunas bibliotecas americanas que se estaban viendo afectadas por esta cuestión. Y vamos a ver también algunos ejemplos. Por eso os decía lo de la biblioteca muerto viva el bibliotecario. Sari Feldman, directora de la ALA, hace unos meses, dijo una frase que creo que es muy evidente. Vino a decir que las bibliotecas a partir de ahora van a cobrar importancia no por las colecciones que tengan, sino por lo que los bibliotecarios hagamos por nuestros ciudadanos. Y esta es la nueva realidad o la nueva forma de ser competente en nuestro nuevo entorno. Las bibliotecas siempre han contribuido a la economía local, en alguna manera. Siempre hemos sacado ofertas de empleo, anuncios, anuncios de cursos. Sin embargo, en la era digital tenemos otras herramientas y otras estrategias que nos pueden ser útiles para seguir siendo relevantes y para empoderar a nuestros ciudadanos. Estamos ante un momento de expansión de servicios. De esta manera, ya muchas bibliotecas empiezan a ser convocantes. Y son una fuerza impulsora del desarrollo de sus comunidades. Precisamente, se ha dicho muy a menudo que las bibliotecas desaparecerían si el libro se digitalizara. De cierta manera, parece razonable eso, ¿no? La digitalización del libro hace que menos gente acude a las bibliotecas. Sin embargo, esto está sirviendo como catalizador, como acelerador de un cambio en el concepto de biblioteca y de bibliotecario. De lo que nosotros hacemos. Y este cambio empieza, por ejemplo, por formar a nuestros ciudadanos en el mundo digital para que puedan aprovechar todas las oportunidades que la sociedad del conocimiento les está ofreciendo. Por ejemplo, ya muchas bibliotecas estamos dando cursos con tabletas y con aplicaciones. Yo me dedico a dar cursos en España para bibliotecarios, para formarlos en trabajar con aplicaciones. Pero no solo aplicaciones para la lectura, que también, sino aplicaciones para la vida cotidiana, para el día a día de la gente. Aplicaciones saludables, también. Esta mañana me escribieron en un congreso nacional de pediatría y yo dije, oye, que no soy médico. Y dice, es que quiero que nos des un curso sobre aplicaciones móviles en salud. Bueno, pues, este tipo de cosas lo están haciendo también o lo están asumiendo bibliotecas. Pero no solo eso. O sea, bibliotecas abren nuevos espacios, nuevas dudas, para competir mejor en esta era digital. Y el mejor aliado en este, o la clave en este espacio, ¿qué es? ¿Qué es lo que no posibilita Internet? Internet posibilita documentos, documentos gratis, libros gratis, otras cosas. Pero no posibilita precisamente un espacio donde la gente se reúna, donde la gente pueda aprender, donde la gente pueda ir a la biblioteca como un acto social, donde pueda compartir experiencias, en una palabra. Entonces, este es el mejor aliado nuestro. O sea, contrariamente a lo que podíamos creer, el espacio ese que veíamos vacío está reimaginándose. O sea, cada vez vamos a ver más bibliotecas sin libros y más bibliotecas con otras cosas. Vamos a ir adelante y vamos. Se trata de espacios flexibles en los que podemos hacer diferentes actividades. Según esta señora, que es arquitecto, las bibliotecas hasta ahora se han hecho para los libros y para las colecciones, para albergarlas y para conservarlas. Y dice que a partir de ahora las bibliotecas se tienen que hacer para las personas primero y para los libros después. Porque no vamos a dejarnos de ocuparnos de la esfera física, que también la vamos a seguir asumiendo, sino tenemos que ocuparnos de otra nueva esfera, de la esfera de las actividades y de las personas. Hay una teoría que sacó un señor en 1991 que habla de tres espacios. Esta teoría la ha tomado una bibliotecaria estadounidense que se llama Amy Garner. Y habla de que hay tres espacios en la sociedad o dos espacios de aprendizaje más un espacio. Aprendemos cuando somos niños en nuestra familia, en la casa, en el hogar, y luego cuando somos mayores o en el colegio o en nuestro trabajo. Pero existe un tercer espacio donde se puede aprender. Y ese tercer espacio tiene que asumirlo la biblioteca. Es un espacio donde se haría un aprendizaje flexible. Un aprendizaje informal. Un aprendizaje no arreglado. La biblioteca puede comunicar experiencias de ciudadanos que desean enseñar cosas a otros ciudadanos. Y el papel del bibliotecario hay cuales. El de facilitador, el de convocante. Esa es la tarea del nuevo bibliotecario. Por eso seguimos diciendo esa frase que os ha hecho tanta gracia, que es, la biblioteca ha muerto. Y muy parte de lo que se está haciendo ahora en biblioteca se basa en esto que llamamos economía social. Donde la gente, en vez de tener equipos costosos, lo que hace es tener un equipo en un lugar común, comunitario, donde le utiliza cuando lo necesita. Pero encima utilizarle también en su espacio formativo, donde la gente se deforma en cómo utilizar una impresora 3D, pero también una máquina de coser. La biblioteca Vancouver pasa por ser la biblioteca más importante del mundo. Es muy importante porque tiene un edificio fabuloso. Está inserto en una plaza. Pero es importante o es la biblioteca que mejor servicios da porque está proporcionando servicios de otro tipo a los ciudadanos. Por ejemplo, acogidas de gente sin hogar. En los periodos de crisis, a cambio, el sin hogar tiene que asistir a algunos cursos. Eso ha solucionado la vida a muchos ciudadanos que estaban en exclusión. Esta señora, que no sé si la conocéis, es Connie Hill, de Chatanuga. Había perdido un 20% de usuarios en su biblioteca con la llegada de recursos electrónicos. Y en el año 2013, cuando fue bibliotecaria del año en Estados Unidos, tomó una decisión muy importante. Que es, dijo, las obras de referencia. No las consulta nadie, todo el mundo consulta la Wikipedia. Vamos a quitar todas las obras de referencia de aquí, las llevamos a un depósito y vamos a poner este espacio a disposición de los ciudadanos para lo que quieran. O sea, el mejor aliado en esta sociedad digital para la biblioteca, que es el espacio. Pues Connie Hill dijo, oye, ¿y por qué si no prestamos libros también no prestamos herramientas? Y eso es lo que hizo. Además, cambió la biblioteca, la pintó y puso carteles de esto que se llama inteligencia emocional. Como cuando ponemos en una biblioteca un cartel que dice, en vez de decir, no apagues el móvil, te agradecemos que hayas apagado el móvil. Tú estás en el sitio adecuado. ¿Y qué es el sitio adecuado? Pues espacios como ese. Los makerspace. ¿Habéis oído ese término? Bueno, pues ese término es lugares donde la gente va a reunirse, donde se convocan, donde una empresa incubadora quiere empezar a iniciar un proyecto, donde ciudadanos que saben manejar una impresora 3D enseñan a otros ciudadanos. En una biblioteca de Salamanca hay un chico, que es maravilloso, es increíble ese muchacho, yo lo entrevisté en mi programa de radio, se llama Planeta de Biblioteca, está disponible en la web si lo buscáis, Planeta de Biblioteca, ahí tenemos programas de biblioteca, se descargan como 50.000 al año, y este chico allí nos contó que no entiende cómo la gente dice que la biblioteca es un lugar aburrido, que él convoca a las señoras de su pueblo, que es un pueblo pequeñito, a la uva de Salamanca, y enseña a hacer tejido a las chicas jóvenes y otras cosas de ese tipo, ¿no? Pues es un makerspace, un espacio comunitario de economía compartida o economía social, donde la gente va a utilizar determinadas herramientas. Ese es el tercer espacio que hablábamos antes, donde se hace un aprendizaje distinto, informal, flexible, donde la gente se reúne para hacer proyectos, para crear empresas. Un espacio co-working, eso es un makerspace. Está, por ejemplo, Library of Team, es un ejemplo británico, y es una idea que nace en una biblioteca, y es la biblioteca de las cosas. Y en vez de prestar libros, están prestando máquinas de coser y otras herramientas, o una máquina para pintar, pero también dan la formación de cómo hacerlo. O sea, esto es importante para nuestro futuro como profesionales. Esta señora, que también es una de las personas que ha replicado el modelo de Chatanuga, de la chica que veíamos antes, dice que esto es tan importante para bibliotecas actuales como lo fue la invención de la imprenta de Utenberg. Una frase maravillosa. De lo que se trata es de hacer esto, place-marking. ¿Qué es un place-marking? Lugares donde la comunidad se reúne para trabajar, para vivir, para compartir experiencias. Lugares vibrantes, que sirven de utilidad a la gente que necesita un espacio para reunirse. Y para hacer cualquier cosa, para lanzar cualquier propuesta. Eso es un lugar place-marking. ¿En estos lugares qué se hace? Son lugares de acogida, se programan eventos, se facilita la creación de contenidos, se forma la gente, se prestan espacios y sobre todo se favorece la imaginación. Una palabra íntimamente ligada a la palabra biblioteca, imaginación. Yo creo que son los sitios donde hacemos volar la imaginación, ¿no? Bueno, en Europa lanzaron hace un año este proyecto, bibliotecas que cambian vidas. Y daba algunos datos, el fin era desarrollar o promocionar los servicios y lo que hacíamos las bibliotecas. Daba algunos datos de lo que se había hecho en Europa. Un proyecto similar es este otro, Bibliotecas que cambian vidas. Este es de Estados Unidos. Esa niña que veis ahí se llama Catelyn, lo pone ahí, ¿verdad? Nació sin un brazo. Y gracias a una impresora 3D de la biblioteca de su comunidad pudieron hacerle una prótesis. Se prestó una empresa pública, privada, que había trabajado con software libre, a darles el desarrollo para poder hacer un brazo a Catelyn y que Catelyn pudiera ir en bicicleta. Es un ejemplo maravilloso, entrañable. Esta noticia salió en todos los foros bibliotecarios como hace 15 días o una cosa así. No sé si lo habéis seguido o visto, ¿no? Esta es Amy Gardner, que es la que hablaba de tercer espacio como biblioteca. Dice que hasta ahora las bibliotecas construían colecciones, pero a partir de ahora lo que vamos a construir es capital humano. Un sitio donde se favorecen las relaciones entre la gente y las redes de conocimiento de la comunidad. Me parece también una frase impresionante. Pero, claro, este espacio físico no es un espacio independiente del espacio virtual, de la biblioteca. Las bibliotecas también están utilizando o convocando a su gente al espacio físico a través de redes sociales. Nosotros, por ejemplo, somos una biblioteca muy pequeñita. Tengo como 500 alumnos presenciales. Sin embargo, nosotros tenemos un ámbito de influencia importante. Tenemos 150.000 seguidores porque hacemos propuestas que a la gente le deben interesar. Digo yo, ¿no? Pues la biblioteca es una doble plataforma que no actúa independiente del espacio físico, del espacio virtual. Y esta es la idea un poquito de cómo esos dos espacios tienen que tener lugar. Y el bibliotecario, ¿qué hace en todo este entorno? Pues el bibliotecario, su especialización profesional va a ser, como dijo Shari Feldman, el recurso más importante de la biblioteca. Por eso decimos eso de la biblioteca muerto, viva el bibliotecario, ¿no? Es el convocante, es el facilitador de experiencias. Si conocíais a este señor, Ortega y Gasset, un pensador español, hizo una intervención en el Congreso Internacional de Bibliotecología de la IFLA, que se celebró en Madrid en 1935, ¿no? Hizo un libro que es maravilloso, que todos tenéis que leer y que podéis hacerlo porque está gratis el libro. El libro lo podéis encontrar en mi blog, en Universo Abierto, buscáis Gasset y ya os va a salir. Y es la misión del bibliotecario. Hizo una cosa que, fíjate, se escribió en 1935 y es muy real respecto a lo que vemos ahora. Que la profesión o la necesidad de que haya bibliotecarios va a cambiar en relación con lo que significa el libro para la gente. Y es verdad. Hemos dicho antes que la incorporación de libros electrónicos, lo que está cambiando ahora mismo, es la forma en que la biblioteca está prestando servicios, la misión de la biblioteca y la misión del bibliotecario. Estamos en una etapa de expansión de servicios. Y el bibliotecario cada vez está transformando en convocante, como dice ahí, el mediador, el dinamizador, y todas esas cosas. Y sobre todo, ¿qué es lo que tiene que tener un bibliotecario del siglo XXI? Pues tiene que tener habilidades de gentes. Saber tratar con las personas. Ser natural. Javier Poncela decía una cosa, la clave del éxito es ser como tú eres. Yo me acuerdo cuando hago las primeras conferencias, que impostaba. No era como yo era. Y la mejor manera de crear confianza en la gente es mostrarte tal como eres. También tener habilidades tecnológicas, muy importante, cada vez se incorpora más tecnología. Y luego dicen que una síntesis de unas y otras. Que son habilidades pedagógicas. Entonces, la clave de todo esto es el aprendizaje. Porque dando aprendizaje, y nosotros, yo estoy en una biblioteca universitaria, es la mejor manera para que la gente confíe en ti. En una biblioteca universitaria, ahora mismo, una de las claves, por ejemplo, es todo de alfabetización informacional. Nosotros cogemos a los alumnos de primero, les hacemos una acogida, una visita de biblioteca, y más o menos que nos conozcan, para que sepan que somos gente de bien y que estamos por ayudarnos. Y luego ya, con los alumnos de cursos más avanzados, también trabajamos. Siempre en relación con un profesor, y también incluido dentro del currículum y dentro del programa. En segundo lugar, ¿qué hacemos? A los investigadores también recurren a nosotros, como nunca han recurrido. Siempre han pensado que un bibliotecario era el que daba libros. Ahora mismo, se están dando cuenta que cuando necesitan algo, en mi país, las agencias de acreditación, por ejemplo, necesita un profesional, un profesor, acreditarse previamente y tiene que demostrarlo teniendo citas, teniendo visibilidad. En realidad, esas tareas, que son habilidades transversales, los profesionales de la biblioteca las conocemos muy bien. O sea, cuando llega un profesor desesperado y te dice, oye, estoy buscando las citas que tengo de tener y estoy buscando los índices de impacto donde debo yo estar y no estoy, ¿qué puedo hacer para potenciar mi investigación? Y tú la acoges, le recibes, le enseñas a cómo hacerlo, sobre todo, pues va a estar agradecido para ti toda la vida. Es así la cosa. O sea, que la confianza y el valor del bibliotecario va a ser precisamente con el aprendizaje. Y para finalizar, yo creo que me quedo con esta frase. José Gertri, de Greth Public Library, que también ha hecho su revolución y su cambio, dice que la biblioteca del presente se parecía más a una cocina, mientras que la biblioteca del pasado se parecía más a una tienda de comestibles. Y con esto, y una frase mía, que está muy clara, que dice que, aunque desconozcamos cómo será la biblioteca al futuro, será importante para el bibliotecario esto. A lo que quieren nuestros usuarios, de nosotros. Y de lo que quieren que sea la biblioteca, porque sin ellos nosotros no tenemos sentido. Esas son una serie de conclusiones y nada, muchísimas gracias. Si alguien quiere formular una pregunta, una propuesta o un desacuerdo, estaría encantado de poder contestar. Todavía tenemos bastante tiempito con Julio. Si alguna persona quisiese hacer un comentario, una consulta, alguna intervención, o en Julio, si usted quisiera profundizar en algún tema o el auditorio es suyo. Pues si hay alguna pregunta, estaría ya, digo, o alguna propuesta, algún desacuerdo, pues a mí esto no me parece serio. Y es verdad, esto está provocando, por ejemplo, si buscáis en Google la biblioteca del Congreso, os sale una sala muy bonita, que es la gran sala rosa, la biblioteca pública de Nueva York, os sale la sala rosada. Y si veis la sala rosada, es una sala de estas imponentes. Los americanos tienen un gran amor por la lectura. Y esto dicen que viene precisamente de que la mayoría eran evangélicos y tenían que leer todos los días la Biblia. Por eso tienen ese valor o dan ese valor a la Escritura. Pues bueno, en la Biblioteca Pública de Nueva York se ha creado una polémica no fuerte, fuerte, fortísima, entre los propios usuarios. ¿Por qué? Porque han pensado en cambiar la sala de referencia, que es la sala rosada, y empezar a meter espacios tipo maker y otras cosas. Esto ha propagado un debate entre los propios usuarios, que es un fiel reflejo de gente que quiere o que está a favor de ese cambio, que quiere utilizar la biblioteca de esa manera, y gente que no. Y esto se ha planteado o se ha visto como un medio en el que la biblioteca se está definiendo y terminará por definirse. Don Julio, tenemos una consulta acá con Cristian Arguedas. Buenas tardes, don Julio. Muchas gracias por su excelente presentación. Sobre todo es más que un comentario. Yo creo que nosotros los bibliotecarios de hoy en día tenemos que reinventarnos, como usted lo dice, porque muchos de nosotros, de generaciones un poquitito antiguas, para decirlo de alguna forma, las generaciones nuevas tal vez traen otra concepción, pero algunos de nosotros fuimos creados o nos enseñaron de una biblioteca cerrada, que guardaba la información, que la protegía, que tenía que cuidarla, y creo que ese concepto, ese paradigma tenemos que romperlo. La biblioteca tiene que abrir las puertas, tiene que sacar sus materiales a la calle, por decirlo en alguna metáfora, ir a conseguir el usuario y traerlo, motivarlo con todas esas actividades que usted nos ha propuesto y otras más, porque tenemos mucha competencia. O sea, tenemos que entender que la biblioteca se ha convertido, por decirlo así, en un comercio que hay que promover, que mercadear también. O sea, ya no nos podemos quedar ahí esperando. Y ese reinventarse y ese romper paradigmas va en todas las direcciones de cualquier biblioteca, porque a veces pensamos que son las bibliotecas públicas que tienen esa facilidad de contacto con su comunidad, pero no. Las bibliotecas escolares, las universitarias, las especializadas, todas tienen que reinventarse y crear ese enlace, no solo crear confianza nosotros mismos, sino crear confianza con el usuario, porque tenemos que darle esa oportunidad también de que, a veces nos da temor, ¿cómo voy a prestar algo para que se lo lleven para la casa? O sea, ir rompiendo esos paradigmas para poder generar una nueva cultura de biblioteca, un nuevo usuario y poder de verdad reinventarnos. Sí, parece, bueno, yo me he centrado en mi conferencia en las bibliotecas públicas, pero esto ha alcanzado también el corazón de las bibliotecas universitarias y escolares. Las bibliotecas escolares, por ejemplo, trabajan con una herramienta que es Minegrad, tienen makerspace, pero dedicado a esta herramienta, es una herramienta de construcción, educativa, en el ámbito así un poquito de la ingeniería, y esto está teniendo mucho éxito en bibliotecas de Estados Unidos ahora mismo, por ejemplo, pero también bibliotecas universitarias. La sala de referencia, que siempre es sacrificada, pero es lógico, vamos a ver. Nosotros antes teníamos todos, y a mí mi padre nos compró a los hijos una enciclopedia, evidentemente, porque no había podido estudiar y quería que nosotros siguiéramos otra línea, ¿no? Y la enciclopedia era importantísima en la vida del domicilio, para cualquier cosa, cuando salía algo en la televisión, ahora mismo, si sale algo en la televisión, tienes la tableta al lado o el teléfono móvil y consultas en la Wikipedia. Así de simple, ¿no? Eso ha dejado de ser importante, porque se ha digitalizado, ese proceso se ha cumplido. El libro será el siguiente paso, o va siendo el siguiente paso. Entonces, ahora mismo, bibliotecas universitarias, como la biblioteca de Harvard, también. Lo que era un sitio muy importante, el lugar central del campus, pues se ha hecho lo mismo, se ha puesto hasta una cocina, una cafetería, una cocina, un espacio que está abierto 24 horas y sin libros, pero donde la gente se puede sentar cómodamente cuando está estudiando, donde la gente puede conversar en un sitio o puede reunirse con sus amigos para hacer un trabajo. Entonces, están en un proceso como similar. Doña Mónica, por favor. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por la presentación a don Julio. Me encanta la idea, de hecho estoy haciendo un proyectito de makerspace en bibliotecas, puesto que ahora estamos como más bien volviendo a la época de crear el pensamiento creativo, o dar, enfocar a los niños, a los estudiantes, al pensamiento creativo, pensamiento crítico, a que reflexionen un poco y sean conscientes de su papel en el futuro, ¿verdad? Porque tal vez no les tocó trasladarse de la época totalmente mecánica, manual, a la época, se encontraron con la época digital, ¿verdad? En la que estamos ahora nosotros y muchos de los que estamos aquí, tal vez de generaciones que nos tocó hacer trabajo, o sea, máquina de escribir y sin fotocopias. Y yo no me considero tan vieja, tal vez me vea, ¿no? Pero el asunto es que sí, fue una transición muy dura para nosotros, donde hemos tenido que aprender miles, muchos programas, y ahora vernos con aplicaciones y con el montón de recursos de información y que tenemos que difundir, ¿verdad? A los usuarios. Pero más bien ahora el mundo lo que se enfoca es en la búsqueda de destrezas y habilidades para esos estudiantes. Entonces, ese espacio que tenemos que crear es en desarrollar esas aptitudes en los muchachos, en los estudiantes, porque tampoco el mundo se trata solo de trabajo, ¿verdad? Y también de competencia, crear en su espacio que sea una expresión libre, ¿verdad? De sus pensamientos, de sus ideas, y yo creo que ese sería nuestro papel en un futuro. Sí, parece que, bueno, en muchas ocasiones pensamos que los nativos digitales saben de todo y nada más lejos de la realidad, ¿vale? Es verdad que saben mucho de tecnologías, pero yo lo primero que hacen en estas jornadas que tengo yo con ellos de acogida, que antes de estar con los profesores están con el bibliotecario, lo que hacemos, por ejemplo, es decirles, a ver, hacedme una búsqueda en Google sobre información crítica que me valga para elaborar un trabajo sobre las canciones y el valor literario del cantautor francés Jacques Brel. Claro, yo saco a uno aquí al escenario y le digo, a ver, busca información científica sobre Jacques Brel. Y la gente, claro, lo que hace es poner Jacques Brel en Google, claro, sencillo, minimalista, en blanco, y ¿qué sale? Le salen los vídeos de Jacques Brel, le salen las letras de las canciones, le sale un fan que ha hecho un blog. Pero, nada, información científica, cero. Y ahora dices, oye, pues mira, te voy a enseñar un sitio donde vas a encontrar información científica. Se llama Google Scholar, Google Académico. Ese es el primer paso que hacemos. El segundo paso que hacemos con ellos es decirles, y tú, claro, aquí en Google Scholar hay cosas que están en PDF o están en texto completo o no. ¿Sabes qué tienes que hacer para buscar todo a texto completo? Simplemente pones file, como archivo, file, type, tipo, con Y, dos puntos, PDF, y ya todo lo que te sale van a ser textos completos. Se quedan así con los ojos maravillados, ¿no? Y luego, cuando hacen la compilación de esa información, la vamos a analizar. El segundo paso es que tengan una visión crítica de todo eso. Y la visión crítica es decir, vamos a ver, tú por qué consideras que este artículo puede ser relevante o por qué este artículo puede tener información confiable. Y uno empieza a decir, bueno, pues porque está en una revista. Otro empieza a decir, pues porque el autor es de prestigio o X, ¿vale? Pues eso, esos primeros pasos que trabajamos con ellos son alumnos que ya llegan a la universidad. Pero, claro, que sus capacidades para recuperar información son mínimas. Y luego, hacemos que trabajen en el pensamiento crítico. Y hacemos que trabajen en la ética de la información. Los profesores de secundaria se quejan muy a menudo de una cuestión, de que esta gente se dedica al copi y pega. Yo digo, yo también copio y pego. Y tengo diez libros, ¿qué te parece? Y se quedan así asombrados y dicen, va, este es un hacha. Pues bueno, pues yo copio y pego, pero reconozco a la gente que cito a través de una cita bibliográfica. Y esto lo podemos hacer con una herramienta muy sencilla, se llama azotero. Y os voy a enseñar a hacerlo. Bueno, estas destrezas te quiero decir que parece que ellos tienen, las podemos enseñar nosotros y eso les va a valer para toda la vida. Y formarlos en habilidades informativas, en habilidades transversales, es tan importante para ellos o va a ser tan importante como la formación que le están dando sus propios profesores ya de forma especializada en traducción, en química o en cualquier otro campo. Muy bien. Tenemos espacio para dos intervenciones más. Por favor. Gracias. Yo solamente quiero compartir con ustedes dos ejemplos de América Latina, porque conozco muchas bibliotecas de América Latina y hay dos ejemplos que son fantásticos. Uno es la Biblioteca de Servicios Públicos de Medellín, en Medellín, Colombia. Ellos están en una zona ubicados estratégicamente por la empresa de servicios públicos de Medellín, en una zona problemática donde hay muchos niños de la calle. Y ellos tienen programas para atraer a los niños, no son de lectura, son de juguetes, porque esos niños no tienen juguetes. Entonces, los chiquillos vienen y pasan horas en la biblioteca, jugando y corriendo, y no tienen que esperar en silencio, ni tienen que estar limpiecitos. Vienen así, sus hitos como están en la calle. Y la otra es también en Medellín, otra, una biblioteca universitaria. Es una biblioteca nueva, por lo tanto el espacio ya nació con una visión moderna. Y es, lo fuerte de esa universidad es medicina, y los estudiantes de medicina estudian mucho, estudian, los estudiantes universitarios de hoy en día tienden a estudiar en la noche, nosotros sabemos por ahí de la medianoche es cuando ellos estudian, y después vienen a clase. Medellín es una ciudad con muchos problemas de tráfico, es difícil moverse. Y entonces los chicos vienen a la universidad en la mañana, en la noche estudian, no duermen, y por lo tanto andan como zombies entre clases. Entonces la biblioteca creó un espacio con muchos colchones, y ahí los chiquillos van a hacer siesta entre clases. Y cuando la bibliotecaria hizo el tour y me lo mostró, yo me acordé cuando yo era estudiante universitaria. Y claro que un lugar para una siesta habría sido la cosa más maravillosa del mundo. Entonces tenemos muchos ejemplos, yo he visto muchas bibliotecas en Brasil, en Colombia, en muchos lugares donde ya se han hecho avances importantes en reacomodo de los espacios para nuevas necesidades. Gracias. Muchas gracias por haber dado estos dos ejemplos que son encomiables. ¿Alguna intervención más? ¿Alguien quiere? Hola. Yo quería exponer dos experiencias. Quizás yo pertenezco a la nueva generación de bibliotecólogos, y yo estudié ciencias de la información, ese fue mi enfoque. Sin embargo, yo empecé a trabajar en el área educativa, con niños, con adolescentes, y ahora trabajo con adultos en una biblioteca especializada. Para mí, tal vez una de las conclusiones que tengo en este momento a nivel profesional, es que la biblioteca es un lugar de opciones. De opciones para construir cosas, de opciones para descansar, de opciones para buscar información, y el bibliotecólogo a veces se menosprecia y no sabe la importancia que está teniendo. En el caso de las bibliotecas educativas, el bibliotecólogo es el que se encarga, desde muy pequeño el usuario o el niño, de que haya un amor apegado hacia la lectura, que el libro no se convierta en un enemigo, en un documento que solo tiene que leer por una cuestión de clases, y es por eso que la estimulación temprana para pegarse con los libros, y la lectura tiene que darse. Y luego les voy a dar la otra parte, digamos, la otra cara, que son los adultos. Yo trabajo en una empresa donde las investigaciones son importantísimas, y donde las personas y los usuarios tienen que buscar información. Ahí es donde me doy cuenta si hubo un apego real a la lectura, si hubo un copy-paste, si usaron mucho Wikipedia, y no saben por dónde tienen que empezar. Entonces, ahí yo ocupé dos espacios como bibliotecóloga. Ayudar al pequeño usuario a que se apegara y que tuviera amor por la lectura, y ayudar a un usuario adulto, que a pesar de que ya pasó toda la parte académica, ya estudió, digamos que puso el pie, seamos honestos, tres veces en las bibliotecas universitarias, y buscó un libro, en el momento en que se enfrenta a tratar de realizar una investigación, no está preparado. Entonces, la biblioteca y el bibliotecólogo no han perdido valor. El bibliotecólogo tiene que estar siempre apegado a ese niño y a ese adulto, y tiene que ser esa mano derecha que les dé las herramientas, para que incluso esa persona que ya es profesional, pueda competir en un mundo que es tan, ¿verdad?, tan difícil, donde tiene que ser distintivo entre otros profesionales, y tiene que saber investigar. Entonces, ese es mi comentario, son dos partes de la cara, digamos, de la moneda, y es nada más para demostrar que, aunque uno cree que ya los usuarios adultos, que utilizan internet, y ya usan smartphones y todo, no lo ocupan, a uno lo siguen ocupando como bibliotecólogo, porque uno sabe dónde hay que buscar. Sí, estoy completamente de acuerdo. Vamos, yo creo que en el propio término de literatía, información y alfabetización, está el término del aprendizaje a lo largo de toda la vida, porque ahora somos analfabetos respecto al uso de las tecnologías, o sea, te quiero decir, al entorno cambiante en el que nos estamos moviendo constantemente. Hoy estamos aprendiendo una cosa y mañana necesitamos otra, antes de que hemos aprendido la anterior, incluso los niños más pequeños. Hay un libro, también muy bonito, que a mí me gusta mucho, que es Enseñando a los nativos digitales, es de Prensky, y Prensky es el que acuñó el término nativos digitales en 2009, y aquí lo que está utilizando él es cómo motivar a los alumnos a través de las nuevas tecnologías. Propone modelos, propone proyectos, es una forma también distinta de incentivar también a otro tipo de lectura, porque ahora ya no solo tenemos que tener en cuenta la lectura en un soporte libro, sino hay otras lecturas, otras nuevas lecturas. Todos ya proyectos de aprendizaje, en Europa, por ejemplo, el Espacio Europeo de Educación Superior, lo que pretende es que los alumnos no aprendan directamente del profesor y su clase magistral, o que eso pese menos, que también sigue estando vigente, sino que aprendan investigando, o sea, proponiéndoles un trabajo, haciendo seminarios, desarrollando ese trabajo, aprender a citar, aprender a consultar fuentes, creo que esta ahora mismo sería la forma más o mejor de aprender. Hay dos términos ahora mismo que son también muy curiosos, lo que se llama clases invertidas, no sé si habéis oído hablar de este concepto. Normalmente lo que hace un profesor es dar la clase y los deberes los pone para casa, ¿verdad? Pues se trata de darlo la vuelta. En clase se hacen los deberes y en casa se estudia. Este es, por ejemplo, un método que está dando muy buenos resultados también. ¿Alguna cuestión más? No sé si hay tiempo. No, quedaríamos por tiempo hasta acá con las intervenciones, consultas. Don Julio nos va a acompañar hasta el final del día de hoy, ¿verdad? Entonces, cualquier comentario o cualquier consulta, aquí nos podemos hacer carga a él en algún momento. Y de parte del Colegio de Profesionales en Bibliotecología, queremos agradecer a Don Julio Arevalo por habernos acompañado en esta jornada de actualización bibliotecológicas. Y la señora Azalia Ramírez López, coordinadora de las jornadas, le hará entrega de su presente y también de su certificado de participación. Muchas gracias, Don. También queremos agradecer a los que nos acompañaron por medio de Onda UNED de la Universidad Estatal a Distancia y queremos hacer un agradecimiento también al posgrado en bibliotecología de la Universidad de Costa Rica por haber hecho posible que Don Julio estuviera con nosotros en esta jornada de actualización. Muchas gracias.